Una de las series más populares del momento regresa este 17 de enero con mucho más drama y acción, con un nuevo elenco, nuevas tramas y sobre todo el regreso de un personaje que promete dejarnos a todos con la boca abierta. La nueva temporada de Enfermeras vuelve al Hospital Santa Rosa con un elenco renovado que seguro hará que no te despegues de la pantalla. En esta nueva etapa de la historia llegan los enfermeros Alex Luján y Juan Pablo Valderrama cuyos personajes estarán interpretados por Majida Isa y Javier Jatin. Pero no, no crean que todo acaba aquí. También estará Andrea Gómez quien será Joana Higuera. Y tengo que ser honesto, esto no me lo esperaba ya que hace tiempo que no veía trabajar a Javier y a Majida. Y qué bueno, porque quizás ya ahora toda la verdad salga a la luz en esta nueva etapa. De verdad esperamos que todas las incógnitas que quedaron inconclusas por fin sean despejadas en este regreso esperado por todos los seguidores. Y además de esto, es que un personaje también regresa del pasado. Estamos hablando de Elena, que es interpretada por Tatiana Ariza. Otra de las cosas que veremos también es que Maringis va a dar a luz en cualquiera de estos capítulos. Y Nicolás y compañía de Julio descubre la droga que está vendiendo Diego, que cuando se entere Manuela, le va a dar bien duro. Coméntanos ahí debajo tu opinión sobre este video y lo que te hemos contado hoy. Si quieres apoyarnos, puedes convertirte en miembro de nuestro canal y ser un seguidor exclusivo. No te olvides de dejar tu like y activar la campanita de notificaciones para que seas notificado cuando subamos nuevo contenido. Dicho esto, nos vemos en la próxima. Dicho esto, nos vemos en la próxima.